Hablaremos hoy de Anacaona, una jefa indígena, ya vamos a ver quién era la hermosa Anacaona. Empecemos diciendo que el hermano de Cristóbal Colón, Bartolome Colón, llegó a América con el título de adelantado. Fue el fundador de Santo Domingo, llamada así en homenaje al padre de los Colón, el Tano Doménico Colón. Doménico Colombo. Después de la fundación, oyó en Don Bartolome relatos sobre el reino de Xaraguá. Al parecer, allí abundaban los alimentos y las mujeres eran las más bellas de todas las islas. Allí vivía la viuda del cacique Caonabo, que se llamaba Anacaona. Era muy atractiva y era una eximia poetiza. El rey de aquella tribu era el hermano de Anacaona, Boechio. ¿Qué nombre? Un indígena de nombre más bien italiano. Avisado de la visita de Bartolomé Colón, Boechio prepara o preparó 20.000 hombres de guerra, que era mucho preparar. Pero Bartolomé Colón le mandó decir que venían son de paz. Al escuchar estas palabras, el jefe Boechio licenció a los 20.000 soldados y en cambio preparó una ostentosa recepción. Cuando llega Don Bartolomé Colón, le salieron al encuentro 30 mujeres, le salieron. Todas esposas del rey, bailando, cantando y tocando, desnudas por completo. Excepto una pequeña en agua de algodón, que al parecer todas las indias vestían así, menos las vírgenes que iban enteramente desnudas. Le ofrecieron a Colón una opí para cena y luego hamacas donde pasar la noche. También les ofrecieron mujeres. Al día siguiente, organizaron un espectáculo militar en forma de escaramuza entre dos facciones de guerreros, con tal realismo que murieron cinco. Colón le pidió a Boechio que se sometiera al rey de España y que pagara tributos en oro. Le dijeron que allí no había oro. Al final, arreglaron que el tributo podía pagarse en algodón, sal, pescados y víveres. Víveres tales como la sal y los pescados. Bartolomé debía atender otros asuntos y se fue. Pasaron los años. Boechio se murió y Anacaona, su hermanita, quedó como heredera del reino. Bueno, en 1503, un español afincado en el reino de Xaraguá, Sebastián de Viloria, le escribió una carta al gobernador Nicolás de Obando. En esta carta le contaba que los indios estaban preparando una conspiración contra los españoles. Señor gobernador, los indios están preparando una conspiración contra los españoles. Firmado, Sebastián de Viloria. Obando decidió aplastar la revuelta de un modo ejemplarizador, aún antes de que se produjera. Anunció entonces a Anacaona que iba a realizarle una visita. Obando ha oído decir que Anacaona es un monstruo de lubricidad. Me está gustando. Sí, vamos todavía con Ana. Y como es un fraile, se propuso darle una lección inolvidable. Con 370 hombres se dirige a Xaraguá. Uno calculará entonces que al lado de los 20.000 que había preparado Goretchio, 370 eran pocos. Pero lo que pasa es que iban como amigos, supuestamente. La reina organizó grandes fiestas para recibir a Obando. Mandó llamar incluso a sus caciques y a centenares de sus súbditos. ¿Súbditos? No, sino súbditos. Súbditi. Ayaguana, que era una tribu asociada. Bueno, un día, a fines de mayo, llegó con sus ejércitos el señor Obando, el gobernador. Anacaona trató al gobernador a cuerpo de rey. La reina había aprendido a hablar español. Muy bien. La reina le ordenó a sus súbditos que la llamaran Ana de Castilla y Xaragua. Como un homenaje a la religión de los visitantes. Siguieron los bailes, las exhibiciones, hasta que llegó el momento en que Obando y los suyos tuvieron que retribuir los homenajes. Así empezó a cumplirse un frío y cruel plan. Con la excusa de que sus caballeros iban a practicar el juego de cañas. El juego de cañas era que peleaban con unas cañas como si fueran lanzas, ¿no? El gobernador ordenó que en vez de cañas fueran lanzas para hacer el simulacro. Anacaona, su hija Igeimota, sus caciques y una multitud de indios desarmados, se reunieron para ver el espectáculo en la plaza principal de Zaguaná. Obando le dijo a Anacaona que pidiera a sus caciques que se reunieran en una casa, en una casa grande, porque tenía que darle algunas instrucciones. Bueno, Obando se colocó en un lugar bien visible y, de acuerdo con lo ya planeado con sus secuaces, en determinado momento puso la mano en su pecho, tocándose una cruz de oro que llevaba, y empezó una carnicería. Los soldados se abalanzaron sobre los indígenas y los mataron. Mientras tanto, dos oficiales del gobernador encerraron a los caciques que estaban en la casa por sugerencia de Obando. Allí los torturaron para que confesaran la supuesta conspiración. Finalmente le prendieron fuego a la casa, todos murieron quemados, y en medio de la confusión, Igeimota consiguió escapar y se escondió en un retrete. Tiempo después se casó con Hernando de Guevara y será, en adelante, Ana de Guevara. Los pocos indios que lograron sobrevivir fueron reducidos a la esclavitud y repartidos. Anacaona sufrió numerosas vejaciones y tres meses después fue ahorcada por conspiración. Anacaona quiere decir flor de oro. Al morir tenía unos 30 años. Después de la carnicería vino a saberse que los indios no preparaban ninguna conspiración. Y que todo había sido un complot de Sebastián de Viloria, el autor de la carta, que estaba despechado por el rechazo de Anacaona. El monstruo de Luis. Miren cómo terminan mal estas cosas. Un tipo despechado es siempre un miserable. Una rata, sí. Como lo saben cualquiera de las niñas que están aquí. La mayoría. Un tipo despechado es horroroso. Cree que le han metido la mano en el bolsillo. Sí. Cree que le han robado plata. Bueno. Obando cuando se enteró de todo esto, mandó a detener a Viloria un poco arrepentido. Sí, claro. Pero Viloria ya se había ido. Obando fue carcomido por el remordimiento, pero no tanto, porque de todos modos mandó a colgar a Anacaona tres meses después. Sí. Así que bueno. La noticia se difundió por Europa y dio lugar a qué? A la leyenda negra. Este fue el disparador. El hecho fundacional. De toda esa forma de conocer la historia de las Américas. Tiene mucho de verdad. Sí. Mucha mentira. Y mucho que ver con el encono entre Inglaterra y España. Isabel la Católica se enteró de esto, todavía no había fallecido. Juró delante del duque de Alba que Obando pagaría por aquello, pero murió enseguida la reina en 1504 y no pudo cumplir su promesa. Obando siguió gobernando la española, que es la isla donde está. La isla, que de un lado es Santo Domingo y del otro Haití. En realidad no gobernaba la española, sino Santo Domingo. Santo Domingo. Haití era de los francés. Hasta 1509. En realidad no sé si todavía era de los francés. En 1509 volvió a España Obando con todos los honores. Esta es la historia de la bellísima y talentosísima Ana Cahonda. Ana Cahonda. Digamos que Fernando no atendió muchos de los reclamos pendientes de Isabel porque se enamoró perdidamente de una muchacha más joven. También contrajo segundas nupcias y así nos fue. Sí, claro, claro. Fue muy escarnecido. Escarnecido por la ciencia. Fernando por ese amor. Que sin embargo a él lo rejuveneció. Lo rejuveneció y le permitió seguir siendo un rey. Estaba pensando la forma en que funciona la astucia de los imperios. Pensemos en la Nacaona por un lado comparada con Pocahontas. No la versión de Disney sino la verdadera. Y hoy la forma en que el engaño se produjo del mismo modo. De británicos hacia los pueblos nativos, pueblos originarios de América del Norte. Pero sin necesidad de sacrificar tantas vidas. Y además sabiendo que lo que se quería conquistar era el beneficio del imperio. Y que esto se puede sacar igual sin invertir tantos soldados. España nunca entendió. El sentimiento trágico de la conquista tuvo que ver con eso. Mire, cuando... En una novela de Graves que usted me ha prestado. Se explica que la supremacía inglesa en los mares. Obedecía a una cuestión de organización del trabajo. Era mejor que la española. Los españoles eran tan buenos marineros o mejores que los ingleses. Pero los marineros no se juntaban con los infantes. Claro. Los tipos que conducían el barco y que lo navegaban no eran los mismos que después... Peleaban. Se bajaban y peleaban. Claro. Los unos no querían tener nada que ver con los otros. Con lo cual necesitaba el doble de tropas. El doble de abastecimiento, el doble de alimentos, etc. Y además oficiales con mucho más rigor para tener... Bueno, no, los ingleses eran los mismos tipos los que peleaban que los que manejaban el barco. Por eso desde el comandante de la nave, el contramaestre, hasta el fogonero, se dice, sir, se lo trata de señor. Es curioso. Bueno, así les va. Estaba pensando, es curioso, el sueño de Doménico, de Doménico Colombo. Me hace mucho pensar con un codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tano de Doménico Colombo. El tano de Doménico Polenta. Es el estocallo de Doménico Polenta y mío. Y en el sueño de la inmigración. El ideal de belleza era extraño. Fue, creo que, un gran avance por parte, curiosamente, de algunos sacerdotes, el aceptar que una dama de piel trigueña, de cabellos negros como las andaluzas, pero de otra textura y de formas físicas diferentes por alimentación, pudieran ser bellas. Una vez que esto fue aceptado, empezaron las taínas y las borinquen de la isla del Encanto, justamente, a poder acoplarse sin tantos problemas con los muchachos. Ojo con las cifras. 20.000 naturales listos para el combate. En las crónicas siempre eran 2.000. Sí, sí, suena fácil. Suena a un invento de obando. Exactamente. Yo creo que nunca se juntaron 20.000 indios hasta la conquista del desierto. Sí, bueno, claro, justamente. Y no debíais haberlo hecho. Estaba pensando lo de las escaramuzas. O sea, primero me quedé pegado con las enaguas y las hamacas, dejémoslo para otro programa. Las escaramuzas de homenaje, en las que mueren 5 o 6 tipos, permanecieron a lo largo de todo el periodo colonial. Hernán Cortés llenaba la plaza de lo que hoy es el Zócalo, en México, en la avenida de la Argentina. Desarrollaba un bosque con árboles cortados. Y ahí se armaban batallas en las que tenían que morir los que perdían. Y del mismo modo, cazar los animales salvajes. España fue muy realista en esta representación del teatro. Como lo eran los romanos. Como lo eran los romanos, que de algún lado venimos nosotros y todo lo demás. Me quedé pegado lo del monstruo de lubricidad. Es un piropo que incorporaré a mi lista. Sí, sí. Oye, eres un monstruo. Oye, monstruo de lubricidad. Trata de llegar más temprano. Pero pensaba finalmente que aquellos que fueron sometidos a la servidumbre y todo lo demás, en realidad están fuera del lugar este de la esclavitud. Porque en realidad, aquel que cree haber ganado, o bien que merecería haber ganado, es en verdad el más pobre de espíritu. Es en verdad el más miserable. Es el más cercano a una cucaracha y lejano de un hombre. En realidad, aquel que alguna vez cree que haber ganado es mérito propio y cree que ha ganado contra una mujer, pensando en el enfrentamiento, contra un pueblo, por la diferencia. Ese es el verdadero esclavo. En el sentido griego. Los griegos no tenían la idea del pecado. Pero sí la idea de que el vicio esclavizaba al vicioso. Justamente. Que un vicioso era esclavo de su pasión y de su deseo. Y que en ese sentido era reprobable porque no era dueño del ritmo. Era esclavo. Esclavo se llama el tango que vamos a escuchar ahora. Tango que he cantado en un día en que sí podía cantar. Esclavo, canto yo. Y hoy está también un lindo cuarteto de cuerdas, con Misraji dirigiendo, Gulase y otros queridos amigos.